Todas las cosas existen por Él y para Él. Sea la gloria por siempre, rendimos hoy honor. Todas las cosas existen por Él y para Él. Sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. ¿Cómo estás Juan Diego? Bien. ¿Sí? ¿Fuicioso estudiando? Sí. Sí, muy bien. Me acompaña mi esposa. Hola, soy Jennifer. Y mi hijo. Martín. Martín. Muy bien. Entonces, estamos esta noche con ustedes para poder guiarles y modelar un poquito de lo que esperamos nosotros o lo que queremos ver nosotros como iglesia en los tiempos devocional. Entonces, vamos a tratar de modelar este espacio que queremos comenzar a tener los lunes, miércoles y viernes en nuestras casas. Entonces, vamos a hacer el devocional con el acróstico de la hora. Entonces, lo primero, ustedes lo tienen ahí en su pantalla y lo van a ver. Por la H, vamos, el primer tiempo que vamos a tomar es para hablar de cómo estamos nosotros. Vamos a tomar ahí unos minutos para eso, ¿verdad? La idea es que interactuemos ahí en casa en cómo estamos, cómo está la familia, cómo están los hijos que hemos hecho en el día, si quizás papá o mamá salieron de casa, cómo les fue a los niños en las clases, etc. En otro tiempo, por la O, vamos a orar, por eso que escuchamos. Entonces, vamos a orar a Dios respecto a lo que escuchamos y lo que hablamos, ¿estamos? Luego, vamos por la R a repasar lo que fue el devocional anterior. Entonces, en el caso de ustedes, el lunes, van a recordar lo que vamos a hablar hoy y vamos a tratar de repasar lo que hoy están escuchando, ¿vale? Y por la A, vamos a aprender. Entonces, ahí vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros, ¿estamos? Así que ese es el acróstico de la hora. La idea, básicamente, es que pasemos una hora, pero puede ser que, como en el caso de hoy, quizás pasemos un poco menos. Entonces, esa es la idea, ¿estamos? Ok, entonces vamos a comenzar por la H. Habla. Ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo te fue, Man Diego, en tu clase hoy? ¿Qué clase tuviste hoy? Una que tengo que colorear y hacer X. ¿Colorear y hacer X? ¿Y ya hiciste las tareas que te dejó la profe? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te fue con las X? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Fácil? Ok. ¿Y tu profe está bien? ¿Los amiguitos están bien? Sí. ¿Todos bien? Muy bien. ¿Y tú, Juan Diego y Martín, cómo te fue en el cole? Bien. ¿Sí? Tuviste clase de tecnología, ¿verdad? ¿Y qué aprendiste? Eh, del computador. Ajá. ¿Qué te enseñaron? De las cosas que hacen funcionar el computador. ¿Y cuáles son esas cosas? Eh, son el mouse. Ajá. ¿La USB? ¿El puerto donde llega la USB? Sí. ¿La qué? La CPU. La CPU. La CPU, que es como el qué? Que hace todo. Hace todo. Es como el corazón. Es como el corazón del computador. Muy bien, hijo. ¿Y todo bien? ¿Has estado bien? Sí. Ok. Posa, ¿cómo vas? Bien. Cansadita. Muchas cotitas en la casa, las tareas. Pero bien, gracias a Dios. Sí, es un trabajo complicado. Porque a veces te suma también el tema de los niños. Los niños en casa, las tareas. Y estar con los niños en las tareas. Y estar pendiente mientras estén en la clase. Y esposo también en casa ahora. Muy bien. Bueno, en mi caso, bien. Hoy fue un día pesadito de muchas grabaciones. Estuve grabando varias cosas hoy en el Redil. Y haciendo cositas ahí. Acompañando también al Pastor Andrés. Que salió, gracias a Dios, ya de la clínica. Ya está en su casita con Meli, con los chicos. Entonces, también contentos. Gracias a Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por eso. De que Andrés ya está en casita con Juan Andrés. Y con Pipe y con Meli. Entonces, vamos a darle gracias a Dios también por eso. Y vamos a orar también que el Señor, pues, que todas estas cositas que papá está grabando y que otros hermanos están grabando, pues, que el Señor las use para bendecir la iglesia. Y que podamos seguir disfrutando. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Algo más que queramos hablar, que queramos comentar hoy? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No hubo disciplinas hoy? ¿Berrinchitos? ¿Sí? ¿Un berrinchito hiciste? ¿Quién hizo un berrinchito? ¿Quién hizo un berrinchito? Juan Diego. Juan Diego. ¿Y qué fue el berrinchito que hiciste? ¿Y ya te dieron tu disciplina? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Qué no vas a ver? ¿Qué no vas a ver? Dinotren. Dinotren. ¿No puedes ver Dinotren? ¿Por qué? Porque hiciste un berrinchito de tres pesos, ¿verdad? Una consecuencia de eso. Una consecuencia. Indisciplina. De tu indisciplina. ¿Ok? Te vamos a orar a Dios también por eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a orar. Vamos a tomar tiempito para agradecer a Dios por lo que hemos mencionado. Y también para pedir al Señor que nos ayude hoy estudiando su palabra. ¿Estamos? ¿Tú quieres comenzar Juan Diego orando? Y luego yo sigo. ¿Sí? Ahora. Gracias. Gracias. Porque Andrés. Que Andrés. Ya regresó a su casa. Ya regresó a su casa. Con Felipe. Con Felipe. Y con... Y con... Juan Andrés. Con Juan Andrés. Y con Meli. Y con Meli. Y con Meli. Gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás con nosotros? ¿Por qué? Te pedimos Señor. Que nos bendigas en este día Señor. Que podamos estudiar tu palabra. Y aprender más de ti. A conocerte a través de ella. Gracias por las cosas que hemos hecho hoy. Por las clases que vimos. Porque Juan Diego está aprendiendo a hacer X y a unir puntos. Martín está aprendiendo sobre el computador y todo lo que nos permite hacer. Gracias por mamá y su esfuerzo por estar aquí en casa ayudándonos a todos. Y gracias por papá también. Gracias Señor que me permites poder ocuparme de servir a tu iglesia. Y de hacer el ministerio Señor. Gracias por eso. Y gracias por tu provisión. Por tus cuidados. Bendice. Nos te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces hemos hablado por la H. Hemos orado por la O. Y por la R. ¿Qué sigue por la R? Leer. No. R. 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 Repasar. Vamos a repasar el devocional anterior. Entonces César. Recuerden a César. César nos ha hablado sobre la importancia del devocional familiar. ¿Verdad? Hablamos de la importancia del devocional familiar. Y dijimos que es muy importante. ¿Por qué Juan Diego es importante el devocional? ¿Sabes? ¿Qué piensas? ¿Por qué es bueno ser devocional? ¿Por qué es bueno ser esto? ¿Por qué? Dino. Porque aprendemos a Jesús. Porque aprendemos a Jesús. Muy bien. ¿Está bien? ¿Qué más Martín? ¿Por qué es importante tener este tiempo en familia? Para que creamos en Jesús. Para tener más fe y más sabiduría en Dios. Para tener más fe y más sabiduría. Y también creo yo que nos une como familia. ¿Verdad? Nos permite también a nosotros poder ir juntos delante de Dios. Y poder tener un tiempito juntos. No solamente jugando uno. Sino también orando y estando en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces eso fuimos recordados ayer. Y eso es muy importante. Es lo que vamos a seguir haciendo entonces. A través de los tú y tu casa. Que vamos a hacer ahora así. En el devocional. ¿Estamos? Hoy vamos a estudiar entonces Génesis capítulo 1. ¿Estamos? Génesis capítulo 1. Vamos a ver al Dios creado. Entonces vamos a estar estudiando ya pasando a la A de la hora. Que es aprender. Vamos a aprender que Dios es creador. Entonces vamos a leer Génesis 1. Y vamos a leer desde el verso 1 al 25. Martín, tú me vas a ayudar con el versículo 1. Que es el versículo que nos presenta la creación. Y yo luego leo el resto. ¿Vale? O mamá con mamá nos turnamos el resto. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces pues yo leo tres versos y tú lees tres. Y nos vamos así hasta el final. La tierra, niños, era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena. Y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día. Y a las tinieblas, noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A los secos lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que esta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó el firmamento, los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebocen de seres vivientes las aguas, que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos. ¿Cuáles grandes animales marinos conocemos? El tiburón, la ballena, los cangrejos. Los cangrejos no son monstruos, son chiquitos. Pero sí, viven en el mar, entre la playa y el mar. ¿Qué otro animal vive en el mar? Ah, yo sé, la ballena. El tiburón es la ballena. La ballena. Porca. Ajá. Y la ballena azul. Pez de mar. Azul. Pez de mar. La ballena azul, ¿verdad? Pez de mar. También. Pez de mar. Muy bien. Entonces Dios creó a esos animales y les dijo que estuvieran sobre todo, 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 todo el mar. Y también a las aves del cielo y todos los seres vivientes que se mueven y puduran en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llene las aguas de los mares que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y así sucedió. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, hagamos al ser humano. Vamos a dejar hasta el verso 25. Ok, entonces, en nuestra guía que ustedes van a empezar a recibir cada semana, van a tener ustedes varios encabezados, ¿verdad? Como guías. Entonces, la primera etapa de nuestro tiempo de aprender juntos es tratar de recordar de qué se trata la historia. Entonces, vamos a tratar de decir en nuestras propias palabras lo que acabamos de leer. Entonces, Juan Diego, ¿de qué se trató la historia hoy? ¿De qué fue lo que trató la historia? Que Jesús creó. ¿Qué Dios creó? ¿Qué creó Dios? Los animales. Los animales. Los animales del mar. Los animales del mar. ¿Qué otros animales, Martín, creó Dios? De la selva, de la granja. Los de la selva, los de la granja. Y los de... Los insectos. Muy bien, muy bien. Dios creó. Y Dios creó solamente animales. No creó. Más flores. Exacto. Creó humanos. Los seres humanos. Pero eso va a llegar en el otro devocional. ¿Verdad? Pero sí, Dios creó también a los seres humanos. Y creó las plantas. ¿Verdad? Las flores. Las flores. Todas esas cosas las creó Dios. Entonces, Dios creó todas las cosas. Muy bien. De eso se trató la historia hoy. De que Dios creó. ¿Verdad? Nuestro Dios creó. Ahora, vamos a tratar. En la segunda parte, es vamos a descubrirlo. Entonces, vamos a tener una o dos preguntas que nos van a guiar a observar el texto. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es, ¿cuántas veces se repite la expresión y dijo Dios? Entonces, esposa, ayúdame a ver ahí en el texto cuántas veces tenemos Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Martín, ayúdame también tú ahí. En el verso 3, en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11, en el verso 3, en el verso 14, en el verso 20, en el verso 24, hasta donde leímos. Sí, muy bien. Siete veces, la Biblia nos dice, y dijo Dios. En siete oportunidades, Dios habla. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Dios habla, ¿verdad? Dios habla. Dijo Dios. Muy bien, entonces, habla mucho, ¿verdad? Dios habla mucho. Mira todo lo que habló. Todas estas son sus palabras, su palabra. Habló mucho, ¿verdad? Y todavía a veces nos preguntamos, ¿será que Dios, por qué Dios no me habla? Y mira todo lo que nos habló Dios. Ay, sí. Cada vez tomó un capítulo completo. Un capítulo, un libro, compadre. Ay, sí. Nos habló Dios. Ok, otra pregunta. En el versículo 2, Martín. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. ¿Cómo estaba la tierra al comienzo? La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. ¿Cómo estaba? Era un caos total. ¿Sabes qué es un caos? No. Tu habitación es un caos. No. Cuando te levantas y estás así con las cobijas tiradas, los juguetes por ahí regados, eso es un caos. Es un caos total la habitación. ¿Verdad? Cuando todo está desordenado, cuando hay medias por todos lados, cuando están los juguetes tirados en el suelo, eso es un caos. Y la tierra estaba así. Ese es el estado inicial, ¿verdad? Ahí como un desorden. Y entonces ese era el estado inicial de la tierra. Dios creó la tierra y es como cuando, ¿te acuerdas cuando yo hice las arepitas hace dos días? Sí. Que uno saca la harina de la tina ahí y eso está desordenado. Y luego le pone la leche y después se ordena. Y lo moldeamos. Se moldea. Bueno, Dios hace así al comienzo. Dios saca todos los ingredientes, los pone ahí, no están muy ordenados y luego Dios empieza a organizar y a formar todas las cosas que nosotros vemos. Él empieza a ordenar y Él empieza a llenar. ¿Estamos? Está. Muy bien. Entonces, vamos a entenderlo. Esa es la tercera parte del devocional. Después de descubrir cosas en el texto, vamos a tratar de entender el texto. Y ahí va a haber una pregunta. La pregunta es la siguiente, chicos. El versículo 1 dice que Dios creó. En el principio, Dios. Dios en el principio. ¿Qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque Dios creó todo y sabemos que es poderoso. Es poderoso, ¿verdad? Dios creó todo y sabemos entonces que Él es muy poderoso. Entonces, porque conocemos el poder de Dios. ¿Por qué otra cosa, esposa, tú crees que es importante para nosotros este tema de que Dios creó? También coloca como alguien de autoridad sobre nosotros. Él tiene la autoridad de Él. Entonces, si Dios creó, Él es el dueño. ¿Sí o qué? Y si Él es el dueño, entonces es el que manda. Ajá. Nos manda a nosotros hacer cosas. A toda la creación. Él es el Señor de la creación. ¿Cierto? Ahora, segunda pregunta. ¿Dios? ¿Cómo creó Dios? ¿Él cogió una máquina y hizo los animales? No. Entonces, ¿cómo fue que Dios creó? Con sus manos. Con sus manos. ¿Con sus manos? No, con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo. Ah, no, con sus poderes. Con sus poderes. Con la tierra. ¿Y qué hacía? ¿Él qué hacía cuando iba a crear? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué dijimos que se repite muchas veces? Dios creó. Dios creó. Dios creó. Dios. Dios. Dijo. Dijo. Dios creó a través de su palabra. Él dijo y era hecho. Entonces, Dios dijo, hágase esta flor. Y la flor llegó a aparecer. Hágase este lápiz. Y el lápiz llegó. Aunque el lápiz lo creamos, los seres humanos, con la madera que Dios hizo, con los árboles. Y con los dones que nos ha dado. Pero, Dios creó por su palabra. Ahora, ¿y eso qué nos dice a nosotros sobre la manera en que Dios actúa? ¿Qué nos dice el hecho de que Dios haya creado su palabra en la forma en que Dios actúa? ¿Qué piensa? Dios crea, entonces, por su palabra. ¿Qué significa eso para nosotros? En la forma en que Dios actúa. En la forma en que Dios actúa muy poderosa. Ajá. Que su palabra tiene mucho poder, ¿verdad? A ver. Dice que se creó esto y se hace. Con su palabra se hizo todo. Juan Diego, ¿tú puedes decirle algo que se cree y se hace? Tú puedes decir, lápiz, venga a mí. No, ¿verdad? Porque tu palabra no tiene tanto poder. ¿Cuál es la palabra que tiene mucho poder? Jesús. La palabra de Dios, ¿verdad? Esa sí tenía poder. ¿De decir que las cosas sucedieran? Entonces, de la misma manera, nosotros. ¿Qué significa para nosotros eso en la forma en que Dios actúa? Que Dios ha expresado por su palabra. Que nosotros deberíamos considerar que la palabra de Dios es muy poderosa. ¿Verdad? Y que lo que ahí dice deberíamos prestarle atención. Y que cuando Dios habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar. En este momento. Exacto. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a aplicarlo ahora, ¿listo? Vamos a la última parte, que es aplicar lo que hemos estudiado. Entonces, hemos hablado de la creación, ¿verdad? Que Dios creó todas las cosas. Juan Diego, ¿qué cosas podríamos nosotros hacer para cuidar el planeta esta semana? No botar basura en el piso. No botar basura en el piso. ¿Tú podrías hacer eso esta semana? No. ¿No? ¿No lo vas a hacer? ¿No vas a botar basura? Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? No dejar el cuarto tirado con muchas cosas. O también hacer todas las tareas. Para cuidar el medio ambiente. No, para cuidar el medio ambiente. ¿Cómo cuidarías tú el medio ambiente? Ah, no. No matando los animalitos. No matando los animalitos que a veces los ven por ahí y ustedes los pisan, ¿cierto? Sobre todo una cosita que le gusta matar hormiguitas, ¿cierto? Entonces podemos cuidar las hormiguitas, ¿verdad? Y decir, vayas de aquí, pero no matarlas. Siendo como más conscientes también con el reciclaje. A veces no le prestamos mucha atención al reciclaje y eso también es importante. Podemos reciclar. Y también creo que como con el agua no andando tanto tiempo en la ducha. Cuando nos cepillamos los dientes, por ejemplo, podemos cerrar la llave y solamente la abrimos cuando nos vamos a enjoder la boca. ¿Estamos? ¿Vamos a hacer eso esta semana? ¿De Dios lo va a ascender? Sí. ¿Ojo pelado? Sí. No dura tanto tiempo en la ducha eso. Sí, no lo va a hacer justo. Ok. Chicos, también hemos dicho que la palabra de Dios transforma nuestras realidades. ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Nosotros sí la leemos? ¿Sí la estudiamos juiciosos o no? Sí la estudiamos juiciosos o no, en nuestras devocionales sí la estudiamos. ¿Y tú haces devocional solito? No, con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Y en la mañana qué hacen entonces? Hago devocional solito. Ah, muy bien. ¿Y tú, compadrito? ¿Qué? ¿Tú oras? ¿Lees la Biblia con los papás? ¿Tú lo ves, mi amor? Cuando nada más te haces en el devocional, tú llegas y me acompañas, ¿cierto? Ajá. Sí. ¿Y oramos también juntos? Entonces deberíamos tener un mayor respeto y un mayor apego a la palabra de Dios porque ella es la que nos va a transformar. Entonces si queremos ver cambios en nuestra vida, deberíamos estar más en la palabra de Dios. ¿Estamos? Estamos. Entonces vamos a orar. ¿Les parece? Y así terminamos nuestro tiempo. Vamos a pedirle al Señor. Yo puedo orar. Ajá. Vamos a orar por tres cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a orar para pedir perdón por no cuidar la creación porque no cuidamos el ambiente. ¿Listo? Y también tenemos que cuidar a los gozanitos. Ajá. Entonces tú puedes orar por eso, pedir perdón a Dios para que nos ayude a cuidar la creación. Ajá. Martín, ¿tú pudieras orar porque Dios nos ayude a la ciudad con los problemas que tiene la ciudad del medio ambiente? Sí, de la contaminación. Contaminación, sobre todo la contaminación, ¿sí? Y mamá, tú puedes orar porque el Señor nos ayude en casa a cuidar mejor el planeta. Ajá. Y yo termino orando, ¿listo? Entonces, cerremos ojitos y vamos a orar juntos. Juan Diego, arranca tú orando por pedir perdón por no cuidar la creación. Perdí perdón por no cuidar la creación y tenemos que cuidar la naturaleza y no matarla. Tampoco los gozanitos y tampoco las abejas y tampoco los leones. Señor, te pedimos para que no hagamos más contaminación. También te pedimos para que se vaya la contaminación de todo Colombia. y también te pedimos que el coronavirus ya no esté, que no le dé a más personas. Y también te pedimos que se haga la vacuna rápido para que la gente ya no muera más. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias por la creación, Señor, tan hermosa que tú has hecho. Gracias por los árboles, las plantas, Señor, del cielo. Cada cosa, Señor, que tú has creado, tan bella que nos habla acerca de quién eres tú y lo grande, lo creativo, lo hermoso, Señor, que eres. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores de los recursos que nos has dado, especialmente hoy queremos orar por el medio ambiente, Señor. Ayúdanos en casa, Señor, a tener maneras prácticas de poder llevar a cabo ese don de administración, Señor, que tú nos has entregado, que podamos cuidar el medio ambiente, Señor, juntos como familia, también enseñar a nuestros hijos y podamos contribuir a que el planeta, Señor, esté mejor a hacer lo que tú nos has mandado, Señor. A vivir también en armonía con tu creación. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y gracias por este tiempo juntos que podemos tener como familia. Gracias porque podemos estar unidos en torno a ti, estudiar tu palabra, orar juntos, hablar. Y te damos gracias por ese privilegio. Pedimos, Señor, por nosotros y por cada familia de la iglesia que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú seas con ellos, Señor, protegiendo y cuidando sus vidas, Señor. Y que podamos acercarnos cada día más a la devoción familiar, que podamos disfrutar este tiempo juntos, Señor. Ayúdanos a hacerlo, a confiar en que tú nos vas a ayudar y que tú quieres que las familias levantemos altares de adoración en nuestras casas. Ayúdanos a seguirlo haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sala. Esperamos que esto haya sido instructivo para ustedes. Y esto es lo que esperamos hacer a partir del lunes. Entonces, este modelito que acabamos de hacer aquí en familia es lo que nosotros esperamos que pueda estar ocurriendo en sus casas los lunes, los miércoles y los viernes. Ahora, esta guía que yo les he hablado y que he seguido hoy es la que ustedes van a recibir a través de los grupos de WhatsApp. Ya sea el grupo de WhatsApp de miembros o el de difusión del Redigio Sur. Si a usted no le están llegando estos mensajes a través de estos medios de WhatsApp, las notificaciones de los tu y tu casa y demás, por favor, escríbanos al número que aparece en pantalla pidiendo y solicitando que usted quiera tener también la guía de estudio. Y con mucho gusto le incluiremos en el grupo de difusión de la iglesia para que usted también reciba la guía cada semana, las guías de cada semana, las tres guías de cada semana y usted puede unirse a nosotros cada noche en nuestro tiempo devocional. Así que les animamos que el lunes en la noche, puede ser en cualquier momento del día, pero preferiblemente en la noche, estamos ya todos en casa, aseguramos que estemos, hagamos el devocional juntos, ¿estamos? Así que que el Señor les bendiga. ¡Chao! ¡Nos acompañamos! ¡Chao! Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. ¡Hasta pronto!